Buenas tardes a todos, vamos a comenzar la clase, por favor, shhh, guarden silencio y atiéndanme. Se abren el programa por la página 22, páginas 22, 23. Hoy vamos a explicar los temas 43 y 44 que entran íntegros para el examen final y vamos a empezar el tema 45, el estudio del socialismo, con lo cual estoy al día porque la lectura que tenían que hacer para hoy, martes 6 de abril, es precisamente las correspondientes al tema 45 y 46. Todos los epígrafes del tema 45 y 46 se preguntan en el examen final y todos ellos se extraen de mi libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial que tienen ustedes que leerse con todo detalle. A partir del tema 47 hasta el tema 50 es simplemente leer del libro y a partir del tema 51 ya les iré indicando cuáles son las partes más importantes y lo que entra en el examen ya lo saben donde dice memorizar. Nos queda muy poco del curso porque nos queda un mes, nos quedan cuatro semanas, pero vamos a terminar el programa y lo vamos a ver íntegramente. Las lecturas a partir de ahora, aparte del libro del socialismo, básicamente son del libro La acción humana de Mises. A ver, ¿alguien tiene la acción humana? Ismael, de pie, póngase usted de pie, saque la acción humana, alargue el brazo y enseña a todo el mundo la acción humana. Venga, rápido, Ismael. Levántese, no, levántese, que es usted alto, levántese. Acción humana, venga, déle así vuelta. Ese es tocho, todo el mundo a leérselo. Bien. Y luego, aparte del socialismo y de la acción humana, el resto de las lecturas son de los tres libros de lecturas. Volumen 1, 2 y 3. Ismael, saque usted los tres volúmenes de lecturas y enséñalos para que todo el mundo sepa cuáles son. Venga, Ismael. No se ponga colorado. Venga. Esto hay que leérselo, según indican. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Por tanto, necesito un ejército de alumnos entusiastas, trabajadores y lectores. Si vienen a la universidad a leer, y a leer un libro. No uno, sino muchos. Ya nos hemos leído y machacado dinero, crédito bancario y ciclos económicos, 680 páginas, y ahora está la acción humana, los tres volúmenes de lectura, el socialismo, el cálculo económico y la función empresarial. ¿Está claro? Luego vienen cafetados, echándole horas, cada fin de semana un libro. ¿Alguna duda? Venga, no se quejen ustedes que esto es sencillísimo. Muy bien. Preguntas. No tengo noticias de cuándo va a ser el de introducción a la economía de esta clase, supongo que será a finales de mayo. En cuanto sepan, me dicen. Todavía no lo han anunciado, ¿no? Vale, pues dejémosles esperar. A ver, vamos a esperar una semana y si no protestamos al GEAP. Que algún voluntario, voluntario usted, señora, voluntaria. Delegado. Delegado. Pásese por el GEAP. Pásese por el GEAP. Ya sabe, ahí en el edificio de ladrillo, el GEAP, se llama, el funcionario se llama Martín Urrea, señor Urrea, amiguete mío, exalumno además. Le di clases en la Facultad de Derecho de la Complutense hace 15 años. Que qué pasa con nuestro examen, que cuándo lo van a fijar y en qué aula. Venga, muy bien hecho. Una buena aportación. Más comentarios o preguntas. Bien, pues si no hay más comentarios o preguntas, vamos primeramente a explicar el tema 43 o 44. Sin embargo, me gustaría con carácter previo hacer una acotación a la explicación que hicimos sobre la revolución industrial, ¿se acuerdan? La verdad es que ya ha sido editada, está colgada en YouTube, tanto en el Instituto Juan de Mariana como editada en tres partes en YouTube y de hecho he recibido un email esta mañana de un discípulo italiano que lo ha visto, le ha gustado mucho y me ha recomendado un libro y una película que dice que remacha lo que yo explico en clase. Me llena de alegría este seguimiento internacional de nuestras clases grabadas. Entonces, me acuerdo que se me olvidó un argumento adicional sobre la revolución industrial. Recuerden que hablamos de la revolución industrial y que lo que hicimos fue desmontar el mito de que en la revolución industrial el nivel de vida de las clases trabajadoras se empeoró. Demostramos que, lejos de suceder eso, lo que los trabajos más serios demuestran es que se verificó un continuado aumento del nivel de vida de los trabajadores y después de explicar las razones por lo que esto fue así, la bibliografía, los artículos que leímos, nos dedicamos a analizar desde un punto de vista de la sociología, de los intelectuales, el por qué se ha mantenido una versión que es contraria a los hechos hasta ahora. Bien, recuerdo que se me olvidó un argumento importante que es el relativo al enorme incremento experimentado en el volumen de población a lo largo de la revolución industrial. Aunque no se hubiera producido, que si se produjo, un crecimiento de la renta per cápita, solo el hecho de que se pudiera mantener un volumen creciente de población y a un ritmo tan elevado, ya fue un éxito extraordinario del incipiente sistema capitalista que surge con la revolución industrial. O explicado de otra forma, comparando el nivel de vida de los trabajadores en la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta década del siglo XIX con la parte previa, por ejemplo, la última década del siglo XVIII, aun cuando no se hubiera verificado un aumento del nivel de vida per cápita, es decir, de la renta per cápita, lo que sí se experimentó fue un enorme aumento de la población. Habría que comparar, por tanto, la situación que habría que comparar es qué pasaba con estas personas antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial. Y lo que sucedía era muy claro. Antes de la revolución industrial las familias, pues, las madres tenían muchísimos hijos, a lo mejor ocho, nueve, diez, doce, catorce hijos. Era normal. Por ejemplo, Frank Schubert, el famoso compositor, era el hijo decimocuarto, una familia que tuvo dieciocho hijos. El padre era maestro de escuela y la madre, pues, era costurera o ama de casa. Fíjense ustedes la trabajera que tenía. Lo que sucedía antes de la revolución industrial es que muy pocos de esos hijos que nacían llegaban a la madurez. La inmensa mayoría de ellos fallecían o morían. Además, la esperanza de vida de los que llegaban a mayores era muy corta. Para que se hagan una idea, la vida media estaba en torno a los 35, 40 años, como mucho. ¿Qué pasa con la revolución industrial? Con la revolución industrial el sistema capitalista empieza a producir para las clases trabajadoras de manera masiva. El nivel de vida crece y entonces, de forma paulatina, un volumen creciente de niños y de personas que hasta entonces fallecían empiezan a poder ser mantenidos, a subsistir y a vivir más años. La gran maravilla del sistema capitalista es que, por primera vez en la historia de la civilización, se hace posible la lucha contra la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida. El resultado de esto es que la riqueza que genera el capitalismo permite aumentar enormemente la población. Pero no sólo permite aumentar la población, lo cual por sí sólo ya es un éxito extraordinario respecto de la situación previa, sino que además permite aumentar aumentar la población y es tal el desarrollo económico que permite que per cápita, es decir, individuo aisladamente considerado, el nivel de renta no deje de crecer año tras año. Luego, la comparación no es sólo entre vivir y la tumba, que era la situación previa al desarrollo económico que hizo posible la revolución industrial, sino que además aquellos que por primera vez en la historia pueden sobrevivir gracias a la riqueza que genera el sistema capitalista, lo hacen generación tras generación con un nivel de renta cada vez mayor, según los estudios que tenemos, que hemos estudiado, que hemos visto en clase más solventes. Y de hecho, uno de los éxitos más grandes del desarrollo económico es el crecimiento de la población. La población ha estado prácticamente estancada hasta la revolución industrial. Y luego se ha multiplicado casi por 10 a partir de entonces. Hoy somos pues casi 7.000 millones de habitantes. Y el crecimiento continuado de la población se hace posible gracias al desarrollo económico, a la producción de bienes y servicios que genera el sistema capitalista. Es importante que ustedes visualicen esto, lo entiendan. Es un argumento además demoledor contra todas las posiciones idílicas de la casa de la pradera, de lo bien que se vivía en el campo, etc. Ya sabemos que todo esto es falso. Se vivía fatal en el campo a un nivel de subsistencia y además con una mortandad increíble. Podemos ser muchos y ricos o pocos y pobres. El desarrollo además exige un volumen creciente de población. Porque lo que la economía genera o produce es algo espiritual, no algo material. La economía trata sobre realidades espirituales, fines, medios, creatividad empresarial. Y esto exige un número creciente de cabecitas. Luego, la condición necesaria para el desarrollo económico es un volumen creciente de población. Que se hace posible gracias al desarrollo que produce el sistema capitalista. Luego, el aumento de la riqueza permite un volumen de población mayor y a su vez un número mayor de cabezas. Impulsa sin límite la creatividad empresarial y con ello también el desarrollo económico. Ven ustedes que hay, por tanto, un feedback, una retroalimentación entre desarrollo de la población, aumento de la población y desarrollo económico. En pocas palabras, que para ser ricos tiene que crecer la población. Si no, no podemos serlo. Y esto es algo que continuamente podemos ver ilustrado en la realidad de cada día. Por ejemplo, la inmigración del campo hacia la ciudad. Cada vez más gente abandona el campo y se va hacia la ciudad. Es una realidad histórica. La hemos visto en nuestro país, España, desde los años 50 hasta hoy. Ha sido un proceso de continua urbanización. Dentro de, digamos, nuestra vida, algo paralelo a lo que vimos en la revolución industrial. La gente abandonaba masivamente el campo y se iba a las fábricas. En la Inglaterra decimonónica. Y las ciudades, cada vez más gente y cada vez más rica. Y cada vez más gente y cada vez más rica. Y cada vez más gente y cada vez más rica. Son como un imán que atrae población y a su vez aumenta la riqueza. Y así sucesivamente. Y el campo se queda despoblado salvo por los ricos de la ciudad que se van los fines de semana o las vacaciones a disfrutar de su segunda vivienda. Ven ustedes como ya cambia. Antes uno estaba en el campo en una situación de servidumbre a un nivel de subsistencia viviendo una vida durísima. Ahora vamos al campo a disfrutar, a pasear, a oxigenarnos, a ver la montaña, a cazar, a pescar. Básicamente. Bien, pues añadan por favor este argumento del aumento de la población a los que vimos en su momento. Y ahora ya vamos a pasar a los temas finales que son los temas 43 y 44. Que son los temas que relacionan nuestro estudio del proceso de mercado con la infraestructura jurídica. O el aspecto jurídico y de comportamiento pautado que el mismo exige o necesita. Estos dos temas están contestados en las lecturas de Economía Política que acaba de enseñar Ismael en el volumen 2. Estos dos temas están extraídos de obras de Hayek. Básicamente los fundamentos de la libertad, el tema 43, y derecho, legislación y libertad, el tema 44. Callense que me distraen. Los pregunto en los exámenes y siempre de la misma forma. Me voy a preguntar de la siguiente manera. Diré, fila tal, letra tal, temas 43 y 44, las leyes y los mandatos, las leyes, los mandatos y el distinto orden social que cada uno de ellos genera. Luego, cuando yo diga esto, tiene usted que contestar el tema 43 y el tema 44. ¿Y el tema 43 y 44 cómo se contesta? Pues muy sencillo. Hay dos posibilidades. Una, repasan la lectura que han efectuado de estos dos temas, los subrayan, extraen las ideas más importantes y las contestan, sin olvidarse nada, esencial, de manera sintética y relacionando los diferentes conceptos en el máximo de media hora. Dos, contestan, con lo que voy a explicar yo en clase, que de alguna forma es el cuadro resumido que se encuentra en las páginas 132 y 133 de Socialismo, Cálculo económico y función empresarial. Mario, si me lo deja usted, páginas 132, 133 de Socialismo, Cálculo económico y función empresarial. Aquí tienen este cuadro, que es el guión de lo que voy a explicar en clase hoy. ¿Está claro cómo se contesta esto? Bien, pues, y ahora los apuntes, es muy sencillo, todo el mundo coja una hoja en blanco, un folio, ponga una línea por la mitad, de arriba a abajo, y vamos a explicar qué son las leyes a la izquierda y a la derecha, que son los mandatos. Y vamos a ver, por contraste y oposición, el diferente orden social o proceso de cooperación social que cada uno de ellos genera. Venga, pues todos, por favor, a ver, la línea vertical. Izquierda, izquierda, leyes, derecha, mandatos. Venga, así, rápido. Izquierda, leyes, derecha, mandatos, que lo vea yo. A ver, Ismael, ¿cómo va eso? Trace usted la línea, hombre compulsor. Venga, hombre, Ismael, cachis en la mar, leyes, mandatos. Muy bien, leyes, mandatos. ¿De acuerdo? Muy bien. Rodrigo, que es antisistema, lo ha hecho horizontal. Cachis en la mar, antisistema. Rodrigo, venga, todo lo demás vertical, ¿no? Como Dios manda. Muy bien, Rodrigo, por llevar la contraria, lo hace horizontal. Bueno, vale, vale horizontal. Siempre tiene que haber una oveja negra en la clase. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es explicar qué son las leyes, la ley y qué son los mandatos. El enfoque de la economía de este curso es un enfoque esencialmente multidisciplinar. Nosotros entendemos la economía como la ciencia que estudia las leyes de cooperación social. Y es lógico que esté íntimamente relacionada la economía con el derecho. Entendiendo el derecho como el conjunto de normas o reglas pautadas, ahora lo vamos a definir, que informan cómo debemos de comportarnos en la relación de unos con otros. Lo que pasa es que existen dos conceptos diferentes de derecho que la gente normalmente confunde y que van de la mano a los dos conceptos distintos de ley y de mandato que vamos a estudiar. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos da lugar a un proceso de cooperación social distinto. Venga, pues vamos a empezar con el concepto de ley. A la izquierda, ley. ¿Qué es la ley? Y además pongan ley con mayúsculas. Concepto de ley. Ese es el concepto importante. Lo que vamos a llamar ley pongan ustedes en sentido material. Es decir, en cuanto a su concepto esencial, en cuanto a su contenido. Ley con mayúscula en sentido material. Y a la derecha vamos a hablar de lo que es el mandato. Mandato. Y el mandato, póngalo con minúscula. Porque vamos a ver que el mandato es una cosa radicalmente distinta, mucho menos importante y además en muchas ocasiones perversa. Lo que pasa es que el mandato, y este es el problema, muchas veces viene con un traje de ley. Aparece formalmente o por vulgado como si fuera una ley. Por eso he puesto ley en sentido material, en sentido conceptual, en contenido, a la izquierda y a la derecha pongan ustedes mandato y pongan entre paréntesis, aunque formalmente aparezca como una ley. Y si aparece como una ley, será como una ley con minúscula. Viene con vestido de ley, pero en realidad no es una ley, sino que es un simple mandato. Y es importante esto que les digo, porque si cogen ustedes, por ejemplo, en España, en las circunstancias actuales, el boletín oficial del Estado, se promulgan decenas, centenares, miles de leyes, que en realidad no son leyes en sentido material, sino que son simples mandatos. Dense cuenta que nosotros vamos a estudiar conceptualmente la diferencia con independencia de cómo formalmente se presente. Luego, ley en sentido material, a la izquierda, mandato a la derecha, aunque formalmente se promulgue con el nombre de ley. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la ley. ¿Qué es la ley en sentido material? Pues pongan ustedes la definición que vamos a dar ahora. La ley en sentido material es una norma abstracta, norma abstracta, de contenido general. Fíjense ustedes cuáles son las características, ya que vamos diciendo la ley. Abstracta, general, norma abstracta, de contenido general, que se aplica a todos por igual. Norma abstracta, de contenido general, significa que se aplica a todos por igual. Es decir, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Esta es la definición de ley. Norma abstracta, de contenido general, que se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Repito, norma abstracta, subraya en abstracta, de contenido general, subraya en general, que se aplica a todos por igual, la igualdad ante la ley, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando definimos la ley en sentido material de esta manera? Norma abstracta, de contenido general, que se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Nos estamos refiriendo a normas del siguiente tenor. Por ejemplo, no matar. Vamos, que está prohibido matar el homicidio, o asesinar a alguien. Y esto es una norma abstracta. Se aplica a todo el mundo por igual, no se tiene en cuenta ninguna circunstancia particular. Es decir, que si yo mato a mi mujer, pues soy un homicida, un asesino, o si es mi mujer la que me mata a mí, es también ella una homicida. Y no vale decir, oiga, es que circunstancias particulares, este señor era judío y por tanto se le puede matar, o era árabe, o era cristiano, tiene los ojos azules, circunstancias particulares, o me caía así antipático, o resulta que no había, mire, mi marido no había quien la aguantara, porque era un sinvergüenza y por eso le he envenenado. Que no, que no se tiene en cuenta ninguna circunstancia. Que matar está prohibido. Se aplica a todos por igual. Igual, en este sentido, es también una norma abstracta de contenido en general, pues que no se puede robar, no se puede estafar, que hay que cumplir los contratos. Son disposiciones abstractas, no especifican qué contrato concreto, ni qué comportamiento hay que efectuar, ni llevar a cabo, sino que hay que cumplir la promesa dada. Y se terminó la historia. En cualquier circunstancia que se dé, hay que cumplir la promesa dada. Hay que respetar la propiedad. Hay que respetar la vida. No importa cuáles sean las circunstancias concretas, porque las normas son, las leyes en sentido material, son normas abstractas, generales, que se aplican en cualquier circunstancia, sin tener en cuenta ninguna especificidad. Y además todos somos iguales ante la ley. Todos estamos, en ese sentido, sometidos al mismo rasero en cuanto al comportamiento se refiere. En términos abstractos, todos somos iguales. Nos hace distinción. Todos tenemos que cumplir los contratos. Respetar la vida, respetar la propiedad, no engañar, etc. ¿De acuerdo? Bien. Es importante, insisto en esto, porque ahora vamos a ver qué radical diferencia hay con el concepto de mandato. Vamos a la derecha, vamos a definir el mandato. ¿Qué es lo que vamos a llamar el mandato? En inglés, command. C-O-M-M-A-N-D. En francés, la G, un A-R-R-E-T, un decreto. En alemán no sé cómo se dirá el mandato. Bueno, pues ahora nos lo pone aquí para que lo veamos. El mandato. ¿Qué es el mandato? Y fíjense, repito, lo he dicho ya varias veces, con independencia me da lo mismo de que se provulgue diciendo ley 29 barra 2010 de reforma fiscal. Eso no es una ley. Eso es un mandato. El mandato lo vamos a definir de la siguiente manera. El mandato es una legislación específica de contenido concreto. Fíjense ustedes en cuanto insisto, subrayen específica de contenido concreto. El mandato es una legislación, algo que se legisla, específica de contenido concreto que ordena hacer cosas determinadas en circunstancias particulares. Fíjense, o sea, más claro, agua, legislación. Ya no es una norma, que ahora veremos cómo surgen las normas de forma evolutiva, hay toda la teoría del derecho natural, etc. Ahora hay una legislación. Es decir, esto se impone, se desarrolla, se promulga, legislación. Pero es específica, subrayen específica, de contenido concreto que ordena hacer cosas determinadas en circunstancias particulares. Fíjense, específica, concreto, determinado, particular. Repito, el mandato es una legislación específica, de contenido concreto que ordena hacer cosas determinadas en circunstancias particulares. Y así, son mandatos, por ejemplo, todas las llamadas, más llamadas, leyes administrativas, toda la legislación fiscal, todos los reglamentos, todos los reglamentos de intervención, hay una enorme inflación legislativa a todos los niveles de las administraciones, desde la municipal hasta la autonómica, la central, del gobierno central en España, y para qué hablar de la Unión Europea, en la que se legisla todo lo habido y por haber y todo lo que ustedes puedan imaginar, desde las, como tienen que ser las etiquetas, la altura de los puentes, el contenido de los diferentes alimentos, todo eso son mandatos, no son leyes. Bueno, pues vamos a, entendiendo bien la diferencia conceptual, ver cómo cada uno de estos conceptos da lugar a un proceso de cooperación social radicalmente distinto. Y vamos a empezar por el punto número uno de comparación y de contraste en nuestro análisis. Punto número uno a la izquierda, donde las leyes escriban que la ley, la ley con mayúsculas que acabamos de definir, deja libertad para que cada uno actúe como quiera y aproveche su conocimiento. Repito, la ley deja libertad para que cada ser humano actúe como desee, como quiera y aproveche su conocimiento particular. Como desee, dentro del marco de la ley. Luego, como la ley es abstracta y general, dentro de ese marco, siempre que usted no mate, no robe, respete los contratos, etc., puede hacer lo que quiera. Perseguir los fines que estime de valor para usted, buscar los medios que considere conveniente. desarrollar el plan de vida que personalmente elija dentro del marco general de la ley que nunca se puede violar. Como la ley es abstracta, no da ningún contenido concreto sobre lo que tiene que hacer. Lo único que dice es que usted no mate, que respete la vida, que respete la propiedad ajena, que no estafe, que no engañe, que cumpla las promesas. Ven que son normas abstractas, no concreta nada de lo que hay que hacer. Dentro de ese marco, la concretización específica la lleva a cabo cada ser humano. Por eso, la ley en sentido material genera un entorno de libertad para que cada uno desarrolle sus potencias personales como estime conveniente, su visión del mundo, sus objetivos, etc. Mientras que el mandato a la izquierda, punto número uno, si por algo se caracteriza es porque justamente lo contrario, porque no deja libertad para actuar ni para aprovechar el conocimiento particular. No deja libertad precisamente porque el mandato por definición nos constriñe, nos obliga, nos coacciona, nos fuerza a desarrollar el comportamiento que está incluido en el mandato. Si, por tanto, los envases tienen que tener esta altura según la Unión Europea, estamos forzados a desarrollar y a producirlos envases con esa altura. Ya no tenemos libertad. La ley sí, porque la ley era abstracta y no daba ningún contenido concreto, pero el mandato ordena una cosa específica en circunstancias particulares y, por tanto, nos coacciona y nos obliga a hacer eso. La primera consecuencia está clarísima. La ley crea un entorno de libertad mientras que el mandato destruye ese entorno de libertad. Nos obliga o coacciona a llevar a cabo determinados comportamientos. Punto número dos. Hace referencia a los fines que pueda perseguir cada ser humano. En el caso de la ley, cada individuo puede perseguir sus propios fines. Cada ser humano, cada hombre y mujer, es el que, de manera creativa, busca y descubre los fines que le merecen la pena, los fines que para él o para ella tienen valor y, por tanto, puede perseguirlos libremente, dentro del marco de la ley, como es lógico. Si el fin es asesinar, matar judíos en una cámara de gas, secuestrar gente, estamos violando la ley. Obviamente, esos fines son eliminados. Pero dentro del marco de la ley, que como sabemos y acabamos de definir es muy general, abstracto y se aplica a todos por igual, cada uno puede perseguir el fin que quiera. Por contra, punto número dos, a la misma altura a la derecha, en el caso del mandato, en el mandato, los fines que se persiguen no son los del ser humano que actúa, sino son los del jefe que manda. Esta es la gran diferencia entre la ley y el mandato. El mandato obliga, constriñe, fuerza a efectuar un comportamiento concreto. Y por tanto, lo que hace es plasmar una visión del mundo y una persecución de fines que son los de aquel que manda. Y me da lo mismo que el que mande sea Stalin, sea Hitler o sea un parlamento democrático. Se los impone por la fuerza llevar a cabo determinados comportamientos. Y por tanto, ya no son nuestros fines los que podemos llevar a cabo sino en el ámbito del mandato los fines que se fuerzan son los de aquellos que mandan. Y dense cuenta que esta diferencia es una diferencia clave y que muchas veces además se nos oculta de manera sinuosa. Se nos quiere hacer atractivo el hecho de que el mandato nos coaccione diciendo hombre, es que esos fines son fines superiores, son fines buenos. La santa coacción como se decía. Verá lo mismo el que quiera imponer por la fuerza. Que sea la iglesia, que sea la democracia, que sea un parlamento, que sea Hitler o que sea Stalin, se impone a través del mandato. Los fines del que manda, del jefe, no de los seres humanos que actúan. Y esa es la diferencia radical que hay en cuanto a los fines entre la ley y el mandato. Y claro, para que nos traguemos la coacción del mandato se dice es que a lo mejor se ha decidido democráticamente y es muy bueno estos fines del mandato porque lo que se trata es de evitar el calentamiento global, por ejemplo, que está ahora muy de moda, o proteger la naturaleza. Siempre se trata de vestir la coacción de una manera atractiva para que la ciudadanía aguante y soporte la bota de la coacción y que se le constriña su libertad y se les obligue a perseguir unos fines que no son los suyos sino son los de aquel que manda. Y esto vamos a ver que tiene un efecto gravísimo sobre la paz social. Punto número 3. Punto número 3. Las leyes, en sentido material, hacen posible la paz social puesto que permiten que los individuos cooperen entre sí aunque persigan fines distintos. Repito, punto número 3. Las leyes, en sentido material, hacen posible la paz social porque permiten que los seres humanos cooperen entre sí aunque persigan fines distintos. Entonces, fíjense ustedes es la gran maravilla de la ley y de la paz social. Ya ponéis un ejemplo a lo mejor a ver cómo puedo ilustrarlo a lo que sea muy gráfico. Sí, vamos a suponer dos personas con fines radicalmente distintos. Uno es un averchale vasco. Su fin en la vida es conseguir la independencia del país vasco. y el otro tiene un fin radicalmente distinto. El otro es un facha de fuerza nueva. Su fin esencial es mantener España unida. Pues fíjense ustedes, son fines absolutamente contrarios. En el marco de la ley, como la ley es una norma general abstracta, no me distraiga, míreme, que a todos, se aplica a todos por igual, pero no exige ningún comportamiento concreto en una circunstancia específica y permite que cada uno persiga los fines que quiera, en el entorno de respetar la vida, la propiedad y cumplir los contratos, perfectamente pueden cooperar dos personas con fines tan radicalmente distintos como los que acabo de suponer en nuestro ejemplo. Y uno, por ejemplo, el facha puede ser panadero y el otro, el averchale, puede ser una persona hambrienta y el facha puede hacer un pan maravilloso. Pues fíjense, en un entorno de ley en sentido material abstracta, perfectamente pueden cooperar los dos. ¿Cómo? El averchale pasa por la tienda, uy, que bien huele este pan, entra, ¿cuánto está la barra? A un euro, suelta un euro y le dan la barra y se va el tío encantado comiendo su barra y el facha encantado diciendo otro cliente más que me ha comprado una barra de pan. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si uno, el averchale, hubiera sabido que el otro era facha y viceversa? O si se hubieran tenido que poner previamente de acuerdo en los fines. Se habría roto la cooperación social y eso es precisamente lo que sucede, punto número 3, a la derecha en relación con el mandato. En el caso de la sociedad basada en mandatos es imprescindible que un fin concreto o una escala de fines concreta prepondere con carácter uniforme en toda la sociedad y se imponga a todos los miembros de la sociedad. Porque como el mandato obliga a hacer cosas concretas y por tanto materializa un fin que es el del que manda, ese fin se impone a todos. Y entonces lo que era cooperación pacífica entre personas que incluso podían perseguir fines radicalmente opuestos en el ejemplo que he puesto dentro del marco de la ley se convierte en el ámbito del mandato en una lucha continua por el poder político. Hay que conseguir el poder para plasmar en un mandato mis fines e imponérselo a los demás. Y la paz se sustituye por la violencia y el conflicto, la destrucción y la guerra. Y todas las guerras que ustedes puedan imaginar y todas las violencias y conflictos que puedan pensar desde los genocidios más tremendos hasta las guerras más recientes pasando por cualquier conflicto o violento que puedan imaginar una huelga, etcétera, tienen su origen en mandatos. En querer imponer por la fuerza un fin concreto plasmado en un mandato a todos los demás. Porque en el caso de la ley, repito, no hay que ponerse de acuerdo previamente en ningún fin. La ley en sentido material simplemente es un marco abstracto que no obliga a efectuar ningún comportamiento concreto y ninguna circunstancia específica y por tanto permite que cada ser humano busque los fines que considera adecuados y coopere pacíficamente en esas relaciones abstractas unos con otros aunque sus fines sean opuestos. Mientras que en el caso del mandato con carácter previo se fija un fin que es aquel del que manda y se impone a todos por vía del mandato. Y entonces, claro, toda la fuerza de todos los seres humanos está a tratar de hacerse con el poder para, primero, defenderlos de los mandatos ajenos, de los fines que yo no comparto y, en segundo lugar, tratar de que sean mis fines los que se impongan a los demás. Luego, si ustedes quieren una sociedad pacífica hay que ir a una sociedad estructurada en leyes en sentido material. Si quieren ver una sociedad violenta y conflictiva será una sociedad basada en mandatos. Punto número 4. Sobre cómo surgen las leyes y cómo surgen los mandatos. Esta es una diferencia también esencial. Miren, las leyes en sentido material básicamente tienen un origen evolutivo y consuetudinario. Es decir, surgen a lo largo de la historia como resultado de procesos muy dilatados de tiempo en los cuales determinados grupos sociales van descubriendo que adaptando determinados comportamientos pautados consiguen mejor sus fines, pero lo van descubriendo de una manera tácita, de una manera implícita. Hay todos unos teóricos entre los que yo me encuentro son los teóricos del derecho natural. Mantienen la teoría, mantienen la teoría de que hay un derecho natural objetivo que sería el que incorporaría todas las normas en sentido abstracto, material, de las que estamos hablando que constituyen la ley. Bien, es compatible esa posición yus naturalista con la posición evolucionista porque aunque ese derecho natural esté ahí y de alguna manera embrionaria podamos tener alguna intuición del mismo, lo cierto es que el ser humano la descubre, se aproxima asintóticamente continuamente a ese derecho natural a lo largo del proceso de la evolución de la civilización. La inmensa mayoría de las leyes en sentido material son consuetudinarias desde el punto de vista de la teoría del derecho. Van surgiendo de forma espontánea, de manera institucional, de forma espontánea, poco a poco, la que generación tras generación va poniendo su pequeño grano de arena de experiencia, conocimiento, etc. Hay una frase maravillosa que pueden ustedes leer en la República de Cicerón que es una cita de Catón donde dice Catón que el derecho romano es muy superior al de los otros pueblos porque no ha sido creado de forma deliberada por ninguna mente concreta, por sabia que sea, menciona en los casos de Licurgo en Esparta y de Solón en Atenas sino que por el contrario dice el derecho romano ha surgido a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo de siglos y siglos en los que generaciones y generaciones de ciudadanos han ido incorporando en esas leyes ese sentido material cada uno de ellos su pequeño granito de arena de experiencias, conocimientos, sensaciones. Cállense y no se tape la boca al hablar. Y de esa forma evolutiva se ha generado un bagaje de conocimiento práctico inmenso que supera con mucho dice a la capacidad de asimilación de cualquier mente humana por sabia que sea. Es el concepto del derecho consuetudinario frente a la legislación construida que es la que caracterizaría el mandato. Vayan punto número cuatro a la derecha los mandatos son resultados deliberadamente creados. Son lo que se llama una legislación que surge del jefe o del gobierno del que manda vamos y aquí estos efectos no sé si es irrelevante si el que manda ha sido o no elegido democráticamente. frente a la concepción just naturalista y evolucionista del derecho que es el fundamento de la ley en sentido material con mayúsculas parte de la izquierda en nuestro guión el fundamento jurídico de la legislación que constituye el mandato es lo que se llama el positivismo jurídico. Su representante más importante es Hans Kelsen K-E-L-S-E-N Hans Kelsen para el positivista jurídico todo lo que emana del órgano de representación popular por ejemplo del parlamento está legitimado y da lo mismo que sea la ley consista en una ley en sentido material que en el tamaño de las etiquetas o en decidir gasear a los judíos. Es lo que se llama el positivismo jurídico que trata de dar justificación a la legislación artificialmente creada por los que mandan y materializada en mandatos. Punto número 5 El sistema de leyes en sentido material la ley con mayúscula que acabamos de definir es la que hace posible la vida en sociedad y la que genera el mercado. Es decir el proceso de cooperación social que conocemos como mercado es un proceso de intercambios voluntarios dentro del marco constituido por las leyes en sentido material. Luego la ley genera el orden espontáneo del mercado la ley genera el sistema capitalista la ley genera la paz ley en sentido material orden espontáneo capitalismo paz va todo de la mano mientras que a la derecha punto número 5 el sistema basado en mandatos impone lo que se llama un orden jerárquico impone un orden jerárquico etimológicamente jerárquico procede del griego que significa hieros o sea procede del griego hieros y arquein hieros significa sagrado y arquein mandar siempre aquellos jefes que nos quieren imponer sus fines en forma de mandatos para que nosotros les obedezcamos utilizan dos tácticas de engaño una decir que el fin es maravilloso que el enemigo contra el que hay que luchar es muy malo o que lo que hay que hacer es luchar contra el calentamiento global etcétera esa es una táctica y otra es decir es que yo además soy una persona sagrada soy dios y por tanto mando y tú obedeces hieros sagrado arquein mandar hierarquein hierarquein jerárquico un orden jerárquico uno manda y los otros obedecen ¿no les extrañe por tanto que los faraones se presentaran como dios ¿por qué? o los emperadores romanos como dios ¿por qué? o que en el argot popular en su propio gobierno a un antiguo presidente del gobierno socialista se decían oye que dios ha dicho esto que dios ha dicho lo otro se referían al presidente del gobierno ¿por qué? hieros sagrado arquein mandar orden jerárquico es el que crea el sistema basado en mandatos frente al orden espontáneo del mercado horizontal basado en el intercambio que genera la ley en sentido material punto número 6 vamos a ver ahora que radicalmente distinto concepto de justicia genera cada idea diferente de ley y mandato miren la ley en sentido material para la ley en sentido material el concepto de justicia es muy claro que es la justicia en un entorno de ley en sentido material que es justo y que es injusto en un entorno de ley en sentido material pues muy sencillo se califica de justo o injusto un comportamiento humano y será justo el comportamiento humano dentro del marco que se lleva a cabo dentro del marco de la ley en sentido material y se juzgará como una injusticia si alguien viola la ley en sentido material luego si yo mato a alguien es un comportamiento injusto porque he violado una ley esencial en sentido material de esas abstractas generales que se aplica a todos por igual sin tener en cuenta circunstancia particular alguna lo mismo que si yo defraudo engaño o estafo a alguien o robo o agredo de cualquier otra forma la propiedad privada y además la justicia consiste por tanto en no solo en adaptar nuestro comportamiento dentro del marco de las normas en sentido material ojo sin ningún contenido concreto eso ya lo definimos cada uno de nosotros según cuáles sean nuestros fines los que valoremos sino que además la justicia es ciega por eso se la representa como una diosa con los ojos tapados porque como la ley se aplica a todos por igual sin tener en cuenta circunstancia particular alguna el juzgador no tiene que ver nada de las partes para no dejarse influir por las circunstancias particulares de ellas sino que simplemente fallar de manera abstracta y general oiga usted ha asesinado pues usted es un asesino y me da lo mismo cualquier circunstancia particular y usted ha robado pues lo mismo dice el evangelio en el levítico con justicia juzgarás a tu prójimo no dejándote llevar ni por las dádivas del rico ni por lo que es aún más peligroso las lágrimas del pobre con justicia juzgarás a tu prójimo y la justicia con los ojos tapados para no ver ninguna circunstancia particular no dejándote llevar ni por las dádivas del rico faltaría más oye juez toma aquí unos billones y falla a mi favor ni por las lágrimas del pobre ay mire usted que es que si me echan no pago la renta pero me echan a la calle me quedo con 14 hijos en la calle ay pobre me da mucha pena pues venga aunque usted ha incumplido la ley y no paga la renta quédese en la casa tremenda injusticia porque no importa cual sea la circunstancia particular si se viola la ley el marco abstracto de normas de sentido material usted comete una injusticia luego fíjense que claro ese es el concepto de justicia en el entorno de leyes de sentido material es si su comportamiento se adapta o no a esas leyes y además ciega a la justicia ante cualquier circunstancia particular concreta porque todos somos iguales ante la ley en sentido material mientras que en el ámbito del mandato el concepto de justicia aunque se utiliza el mismo término es radicalmente distinto se produce una profunda y corrupción una profunda corrupción y prostitución del concepto de la justicia el concepto de justicia en su sentido tradicional se corrompe se prostituye en el concepto que se llama de justicia social fíjense ustedes siempre que se le pone un apellido a un término se le corrompe es lo que llamaba Hayek las missel words las palabras comadreja y como somos manipulados continuamente y hay muchas palabras que tienen un gran atractivo social se les ponen apellidos para que piquemos y sin darnos cuenta manipulados vayamos por donde aquellos que nos quieren coaccionar les interesa entonces se habla de democracia popular oiga una democracia popular es justo lo contrario de una democracia o se habla de estado social de derecho oiga mire usted o es de derecho el estado o no es de derecho pero eso de social que es o se habla de democracia orgánica orgánica que significa una democracia por los órganos es como se llamaba la democracia de Franco no la democracia y justicia social mire usted o es justicia no es justicia pero no le pongan apellido social en el momento en el que pone el apellido social está completamente prostituido el concepto de justicia ya nada tiene que ver con el que acabamos de hablar el concepto de justicia tradicional lo repito es si nuestro comportamiento se adapta o no al marco de normas en sentido material y además la justicia es ciega no se debe de dejar influir por circunstancias particulares ni por las dádivas del rico ni por las lágrimas del pobre en cambio ¿qué es la justicia social? pues mire la justicia social es en el hábito de es el concepto de justicia que surge en el hábito del mandato es la impresión más o menos emotiva que produce en el juzgador el resultado final arbitrariamente elegido en un momento concreto del proceso social repito es la impresión más o menos emotiva que produce en el que está juzgando un momento concreto del proceso social el resultado del proceso social yo paro el proceso social hago una foto en un instante digo una foto no me gusta lo que veo aquí hay unos pocos multimillonarios muy ricos y muchos pobres injusticia social no me gusta injusticia social obviamente lo justo es quitar a los ricos y dáselo a los pobres ¿no? y todo el mundo dice claro sobre todo si nos venden que nosotros somos de los que vamos a salir ganando en términos netos porque nos consideramos pobres que paguen otros y me den a mí claro venga justicia social justicia social fíjense ustedes lo que antes era la justicia en sentido tradicional ahora se convierte en una pura arbitrariedad en la que según el capricho o el privilegio se justifican las mayores injusticias que quepa concebir desde el punto de vista tradicional es que al enjuiciar yo que no me gusta lo que veo y que hay que quitar a unos para dar a otros porque hay desigualdad injusticia social ¿qué es lo que estoy justificando? la violencia el robo la coacción es decir los comportamientos más injustos que quepa imaginar es que en el concepto de justicia social lo único que importa es la como me impresione a mí lo que veo con independencia de cómo se hayan comportado los seres humanos en el proceso veo que hay unos pocos ricos y muchos pobres digo injusticia social vamos a quitar a unos y dar a otros oiga usted pero vamos a ver no debemos de analizar si estos señores que tienen mucho se han comportado correctamente desde el punto de vista de las leyes en sentido material porque si tienen mucho y no han robado no han asesinado no han respetado la propiedad y han cumplido los contratos su comportamiento ha sido esencialmente justo y lo que está haciendo ustedes ahora es de manera corrupta y prostituida justificar la violencia y la coacción que es justo el comportamiento más injusto que cabe concebir se corrompe el concepto de justicia se inventa uno conceptos nuevos como el concepto de pecado social oiga yo me he comportado muy bien he cumplido todos los mandamientos he sido bueno etcétera no usted está inserto en un pecado social pero que es eso pues si hay una estructura de injusticia social pero como una estructura de injusticia social que es eso y eso quien lo decide pero es que además el concepto de prostituido corrompido de justicia social es la mayor trampa que uno pueda imaginar porque si el juez deja de juzgar en base a derecho objetivo material y empieza a juzgar en base a impresiones toda la seguridad jurídica y todo el concepto de justicia desaparece ya que ganes o pierdas un pleito dependerá de como más de si te has comportado bien o mal desde el punto de vista de la ley en sentido material de manera objetiva de como logres impresionar al juzgador ya la habilidad del abogado es decir hombre esta pobre señora pero usted mire usted como está la pobre señora tosiendo llena de harapos mire con seis hijos la van a dejar en la calle de acuerdo no paga la renta pero es que se encuentra una situación tremenda la va a dejar mire este cambio el propietario del piso mire usted tripón ojo hocico de cerdo reloj de oro es un millonario a él más que más le da que no le paguen entonces el jugador la verdad es que tiene razón aquí hay una grave injusticia social quédate en la casa chica aunque no pagues y la señora se va tan contenta del juzgado y cuando sale del juzgado ¿sabe qué pasa? se quita el abrigo de harapo se pone un abrigo de visón y se sube en un Mercedes ¿puede suceder eso? sí o no pero quiero decir que ya hay completa arbitrariedad o si no fíjense ustedes el ámbito de los jurados todavía está uno más perdido o sea si ustedes quieren el día de mañana que haya algo de justicia si les juzgan por favor que no sea un jurado porque cuando hay un jurado ¿qué es lo que hacen los abogos? ¿centran toda su habilidad en ver si su comportamiento desde el punto de vista de las leyes en sentido material ha sido bueno o malo? no lo que quieren es impresionar al ama de casa al negro no tengo nada contra los negros de turno al otro que arregla coches al abogado etcétera ¿y cómo les impresionan? pues con argumentos de justicia social y el reo está en todo es perdido en el ámbito del mandato hay un fin que se persigue que es el del que manda se considera justo o injusto si la situación está más o menos consonante con ese fin que se quiere imponer desde arriba con independencia de que los participantes en el proceso social hayan adaptado o no su comportamiento a leyes en sentido material se prostituye completamente el concepto de justicia y se legitima los comportamientos más injustos que va a concebir quitar a unos utilizando la violencia para dar a otros al margen de que porque no se analiza se han cumplido o no las normas abstractas y generales del derecho material la justicia social se quita la venda que tapaba los ojos a la diosa y lo que se hace es darle unos anteojos para unos anteojos que están sesgados de color rojo de color azul etcétera a ver qué impresión le causa lo que ve y en base a eso ad hoc y según las circunstancias del caso decidir lo que piense que es mejor y entonces toda la seguridad jurídica y toda la justicia tradicional desaparece conseguir el éxito en un proceso ya depende no de llevar la razón jurídica sino de impresionar favorablemente al juzgador resultado de eso cada vez cada vez hay más pleitos cada vez hay más pleitos porque como todo es una pura lotería oye pues si tengo suerte a lo mejor con lo cual hay una recarga muy grande de trabajo los jueces cada vez sus sentencias son más imperfectas y así sucesivamente en un proceso de descomposición de la justicia que lamentablemente estamos observando muy cerca al nuestro y que va en esa prostitución de la justicia es se culmina tanto más conforme más influyen los mandatos y menos influyen las leyes en sentido material punto número siete de comparación la el sistema basado en leyes en sentido material bueno da lugar a lo que se llama el sistema económico y político liberal economía de mercado ya lo hemos dicho orden espontáneo del mercado y un sistema liberal en el que el gobierno interviene no interviene el gobierno es un gobierno limitado por la ley por la propia ley en sentido material limita al gobernante el gobernante no se encuentra por encima de los gobernados sino que está al mismo nivel de ellos no puede ser arbitrario podemos recurrir a los tribunales para demandar a nuestros gobernantes mientras que el sistema basado en mandatos da lugar a lo contrario da lugar a lo que se llama el sistema estatista el sistema socialista fíjense ustedes al estatismo se le llama socialismo para que nos lo traguemos y me da lo mismo que sea socialismo de derechas que socialismo de izquierdas en pocas palabras lo que caracteriza al socialismo es utilizar la coacción para imponer un mandato que se trata de ser atractivo diciendo lo que es la redistribución de la renta la lucha contra el medio el deterioro del medio ambiente o el calentamiento global todos los fines que ustedes quieran buenos pero imponer por la fuerza punto número 8 vamos a ver es importante cómo intervienen los grupos privilegiados de interés en el sistema basado en la ley en sentido material se impide la intervención enmascarada de los grupos privilegiados de interés porque como la ley en sentido material se aplica a todos por igual nadie puede pedir una ventaja para sí mismo e imponerla por la fuerza del Estado luego en el sistema basado en leyes en sentido material es un sistema libre de la perversa influencia de los grupos de interés o si se quiere expresar otra forma es una manera tradicional de expresarlo es el único sistema que impulsa el bien común el sistema basado en leyes materiales impulsa el bien común porque el bien común se define como el orden espontáneo del mercado en un marco de leyes en sentido material mientras que punto número 8 a la derecha en el sistema basado en mandatos se prostituye el concepto de bien común el bien común pasa a ser el bien de aquellos que mandan lo que consideran los que mandan que es el bien común o el bien de los grupos de presión que preponderen en cada momento yo todos los domingos cuando oigo la prez rogamos por nuestros gobernantes para que persigan el bien común es que se me llevan los demonios me entran ganas de dar ahí un salto y decir pero digo usted las vanidades si hay que hacer y rogamos para que no haya gobernantes y no gobiernen y dejen un sistema de leyes en sentido material porque el proceso espontáneo es el bien común desde el momento en que usted diga que el bien común se imponga desde arriba vía mandatos estamos todos perdidos porque cada uno tiene una idea distinta del bien común el proceso pacífico de cooperación se convierte en lucha y conflicto unos en la calle a favor del aborto derecho otros en contra del aborto venga hacer el poder para imponer a los demás ya no hay bien común o el bien común es el bien enmascarado del grupo privilegiado que preponder en cada momento y sea capaz de imponer sus fines a los demás por la fuerza luego fíjense que es muy importante la ley en sentido material elimina la posibilidad de que esos grupos de presión de interés privilegiados nos exploten nos manipulen porque cada uno puede hacer lo que quiera dentro del marco de leyes en sentido material mientras que el sistema basado en mandatos atrae como un imán los deseos particulares de los grupos de presión que tratan unos en connivencia con otros de hacerse con el poder para imponer sus particulares fines a todos por la fuerza bueno y terminamos con el punto final que es el punto número 9 que es una especie de recapitulación de lo visto hasta ahora la ley en sentido material genera ya lo hemos visto el orden espontáneo y abstracto el orden espontáneo y abstracto que ha hecho posible el desarrollo de la civilización bien es cierto que a trancas y barrancas porque nunca hemos tenido un sistema puro basado en leyes en sentido material siempre ha estado continuamente amenazado por la avaricia codicia egoísmo de los grupos privilegiados hace posible el orden espontáneo además hace posible un orden que beneficia a todos los que participan en él aunque no se conozcan permite por tanto una ayuda generalizada no solo en un quid pro quo dou des doi das a los que tienes cerca o prójimos sino sobre todo que es lo que tiene más mérito a los que tienes lejos a los lejanos y no prójimos que incluso no llegarás a conocer nunca y yo tengo unas adidas que se han fabricado en Singapur o en China y como consecuencia de eso hay múltiples chinitos o asiáticos a los que no conozco nunca que se ganan la vida y prosperan mira dar dinero a una persona por diosera en la puerta de una iglesia llena de llagas tiene mérito pero muy relativo muy pequeño porque lo estoy viendo allí y sensibiliza hombre tiene que ser uno un cacho bestia para no verse y decir bueno pues venga le vamos a dar boom 10 euros lo que tiene mérito es un sistema que permite dar incluso al que no conoces y no tienes ahí delante sino que se encuentra a miles de kilómetros de distancia a través de un proceso de cooperación pacífico basado en normas en sentido material basado en normas en sentido material y en la igualdad ante la ley la única igualdad justa en un sistema de ley en sentido material es la igualdad ante la ley cualquier otra igualdad que se quiera imponer es injusta por definición y ese sistema es lo que se ha dado en llamar y adquirió carta de naturaleza gracias a las obras de Karl Popper la sociedad abierta el orden espontáneo la ayuda no deliberada a través del mercado que beneficia a personas incluso desconocidas la igualdad ante la ley la igualdad ante la ley que predomina sobre los conceptos de lealtad yo ya no necesito ser leal ni a mi país ni a la raza blanca ni a los de mi religión sino que me tengo que comportar respetando la vida la propiedad y cumpliendo las promesas no importa que el otro sea chino budista ateo blanco negro judío en un orden universal pacífico sociedad abierta mientras que el sistema basado en mandatos da lugar a lo que se llama la sociedad cerrada el sistema basado en mandatos se basa en un atavismo se basa en los llamados impulsos emocionales de la sociedad tribal durante en los que hemos estado inmersos durante centenares de miles de años hasta prácticamente ayer en la historia de la humanidad y la tribu en la que hemos estado inmersos se basaba en 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 unos principios en unos parámetros radicalmente distintos a los de una sociedad abierta se basa en el orden jerárquico para empezar hiero sagrado y arquei mandar el jefe de la tribu y no me da lo mismo que sea un indio con plumas y lleva las plumas él para vindicar que es el jefe o el brujo el atavismo de la época tribal consiste en querer transponer los vínculos tribales a la sociedad moderna y los vínculos tribales cuáles son repito orden jerárquico dos ayuda al prójimo conocido yo ayudo al de mi tribu que tengo al lado y que tiene necesidad pero a ese no a los demás a los de las otras tribus que les den para el culín no les ha visto y lealtad a la tribu el principio esencial es la lealtad a los de mi tribu patriotismo español y los franceses que fíjense orden jerárquico ayuda al necesitado prójimo cerca y lealtad a mi tribu esa es la sociedad cerrada basada en mandatos hay una digresión de Hayek muy bonita dice Hayek que el ser humano ha empezado a entrar en contacto con la sociedad abierta muy recientemente si hemos hablado de la revolución industrial de hace dos días el siglo pasado que es eso en el millón de años de la historia humana casi toda casi toda la historia del género humano ha sido una historia tribal una historia jerárquica una historia de lealtad a la tribu una historia de lucha de violencia una historia de justicia social es decir de injusticias y solo nos hemos visto abocados al orden espontáneo muy recientemente y esto nos da lugar en muchas ocasiones a un vértigo es lo que llamaba Marx en términos peyorativos la alienación estamos alienados porque formamos parte de un orden abstracto que no controlamos pero eso es la bendición de Dios que nos permite cooperar pacíficamente en un entorno de continuo desarrollo económico sin tener que dar lealtad a ningún jefe y a ninguna tribu y cooperando con todos en el mundo en un mundo globalizado pero se produce una lucha hay una lucha interior en muchos seres humanos y esto explica el porqué porque son un millón de años en el otro entorno y solo prácticamente ayer afloren con tanta fuerza esos atavismos tribales y se quieran imponer con trágicas consecuencias en la vida social también que haya mecanismos o procedimientos para que el ser humano pueda para que podamos a nivel humano digamos cubrir esas necesidades tribales por ejemplo los grupos primarios la familia la familia es un entorno hay un padre y una madre que mandan jerárquico claro y unos hijos que obedecen no faltaría más y hay un conocimiento de primera mano el padre sabe que este hijo pues es tiene estas virtudes estos defectos el otro y hace una redistribución oye como tú no eres tan listo venga te voy a dar a ti un poco más te doy más de paga porque tiene un conocimiento de primera mano jerárquico ayuda al más necesitado prójimo y lealtad a la familia es un grupo primario y eso digamos que nos cubre esta especie de gran tradición tribal que tenemos y después estar todo el día trabajando en el mercado en términos abstractos llegamos a casa y vemos que tenemos pues esa emocionalmente eso cubierto hay otros procedimientos gente muy distinguida muy seria que está negociando en el mercado y luego llega el domingo o el sábado Real Madrid Barça y salen ahí las señoras carón hijo puta Madrid Barça España unos insultos tremendos y después de dos horas y pico de fútbol ya la gente se ha desahogado ha dejado ahí sus instintos atávicos y tribales la tribu era el Real Madrid o el Barça o el Atlético o lo que sea y ya vuelve otra vez más suave que un guante uno a su casa o sea cumple cumple su válvula de escape también lo digo para que todo esto podríamos hablar mucho pero que el ser humano digamos que todavía le pesa mucho dentro a lo mejor de otro millón de años ya nos hemos olvidado genética y culturalmente de estos atavismos tribales solo tenemos refugiados en los grupos primarios más elementales como son los familiares pero todavía estamos y esto explica en gran medida que muchas veces queramos extrapolar el esquema familiar tribal al esquema social y decir hay un problema nombramos al bueno de turno sea Rajoy Zapatero quien sea que impondrá sus fines y solucionará los problemas de manera coactiva y entonces ya tenemos armado el asunto y me da lo mismo que sea partido de derecha o centro de izquierda conflicto violencia injusticia etcétera bien he procurado resumirles de la mejor manera que he sabido las 800 páginas de derecho legislación y libertad los tres volúmenes de Hayek y las 600 de los fundamentos de la libertad de Hayek las lecturas a su vez resumidas cállense las tienen en el volumen en el volumen 2 de lecturas y el resumen sintético en este cuadro que hemos comentado hoy y que les voy a preguntar en el examen hay otro epígrafe que también cae que también deben de leer que es la relación que hay entre la libertad política y la libertad económica yo insistía mucho en esto hace años cuando yo era demócrata ya saben ustedes que yo soy profundamente antiestado y antidemócrata creo que la democracia es un orden perverso no significa que yo sea partidario de la dictadura soy partidario del no estado como saben pero bueno para aquellos de ustedes que sean demócratas que supongo que habrá bastantes es importante esta lectura de Milton Friedman que conecta la relación entre la economía de mercado y la democracia la lectura es importante por lo siguiente la lectura es importante por lo siguiente ¿es posible pregunta Friedman una democracia verdadera sin que haya economía de mercado propiedad privada y capitalismo? y la respuesta es que no es posible porque en una democracia razona Friedman tiene que haber libertad para que los diferentes proyectos políticos puedan estudiarse propagarse explicarse de manera que los ciudadanos puedan optar por unos y otros entonces Friedman razona ¿qué pasaría en un entorno socialista donde todos los medios de producción fueran de titularidad pública? las imprentas la televisión la radio estamos hablando de la China comunista pero no hace falta irse a la China comunista porque también la televisión una parte importante en España es televisión pública ya saben ustedes los conflictos que esto genera si alguien tiene una idea que se considera subversiva desde el punto de vista del que manda ustedes creen que le van a dar papel para publicarla en un periódico que le van a dar financiación para hacer libros para hacer folletos para repartir por la calle o le van a dar espacio en televisión podrá elegir todo lo que se quiera etcétera pero al final ¿qué es lo que pasa? incluso en una democracia nominal como la española se manipulan las noticias todo el mundo está deseoso de conseguir el control de televisión española ¿por qué? oye y la oposición protesta oye que el gobierno ha salido 15.000 minutos la última semana y la oposición ha salido 8.500 en pocas palabras conforme aumente el socialismo el grado de titularidad pública de los bienes cada vez es más difícil que proponen ideas entre comillas subversivas o juzgadas como subversivas desde el punto de vista de aquel que manda en cada momento por eso solo en entornos de economía de mercado y sistema capitalista se ha podido defender el socialismo fue en la Inglaterra victoriana o en la Europa de la revolución industrial con el sistema capitalista y el sistema liberal donde Marx y Engels pudieron publicar sus libros sin que nadie les persiguiera ¿ustedes creen que con la misma libertad se puede hacer lo mismo en la China comunista o se podía hacer lo mismo en la extinta Unión Soviética? la respuesta es que no es luego los verdaderos amantes de la democracia primeramente han de defender una economía de mercado libre siempre encontrarán una economía de mercado libre alguien por iluso que sea dispuesto a financiar la tesis por más absurda que pueda concebirse de hecho el propio Engels la mano derecha de Marx era propietario industrial textil encarnaba precisamente aquello que más odiaban los marxistas el típico explotador de las masas trabajadoras eso era lo que era Engels y Marx de proletario no tenía nada era hijo de un muy pudiente abogado alemán y además era la quinta esencia del burgués entre otras cosas disfrutaba dejando embarazadas a las chicas del servicio y si no leanse las biografías de Carlos Mas menudo personaje luego el artículo se titula lo tienen ustedes es el epígrafe 12 del tema 44 les va a caer el examen final relación entre libertad económica y libertad política y lo tienen en el artículo de ese mismo título que está en el volumen 2 de lecturas en la página 220 a 225 ¿de acuerdo? muy bien señores pues dicho esto vamos a empezar porque todavía ha terminado la clase nos quedan unos minutos y el profesor de ustedes hoy viene con fuerzas renovadas de Semana Santa he dormido mejor he tenido tiempo para leer he descansado en pocas palabras he avanzado en todos mis trabajos he escrito he corregido la edición francesa de mi libro Dinero, crédito, bancario y ciclos económicos he escrito varios artículos etcétera vamos a empezar a estudiar qué es el socialismo son dos temas claves todos los epígrafes entran en el examen final es el tema 45 cuya lectura tenía que haber efectuado para hoy vamos a dedicar el tema 45 y 46 a estudiar a fondo el socialismo y por qué es teóricamente imposible vamos a ver unos minutos hoy y el próximo jueves a ver si lo teníamos el jueves o si no el martes de la semana que viene y vamos a ir rápidos porque vamos a terminar como les he dicho el programa miren vamos a definir el socialismo y pueden ustedes por favor abrir todos el libro de socialismo cálculo económico y función empresarial que lo vamos a ver estos dos días por la página 87 página 87 de este libro socialismo cálculo económico y función empresarial página 87 vamos a definir el socialismo como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial repito socialismo para nosotros va a ser todo sistema organizado de agresión institucional de coacción institucional en contra del libre ejercicio de la función empresarial hombre yo la verdad es que con los años me he dado cuenta que en realidad más que de socialismo debería de referirme a estatismo sin embargo el estatismo hoy se encarna básicamente en el socialismo al estatismo se le llama socialismo para hacerlo atractivo básicamente vamos a centrarnos en los elementos esenciales de nuestra definición y vean que toda la definición gira en torno al concepto de agresión o coacción miren coacción etimológicamente pónganlo en el libro no viene en el libro viene del latín coactio coactionis que significaba imposición la fiscal es decir el hecho de traer un impuesto a alguien impuesto que significa una coacción impuesto imponer es decir que te quito y si no pum te pego te doy te meto en la cárcel eso es lo que es un impuesto si usted no ha pagado sus impuestos en España le meten en la cárcel no tenga ninguna duda a partir de es delito 120.000 euros de cuota defraudada 20 millones de las antiguas pesetas por eso se llama impuesto coacción los impuestos no se pagan voluntariamente son un acto de agresión de coacción coactio coactionis se llama coacción al impuesto en la antigua Roma pues por coacción o agresión debemos de entender todo acto de violencia física o amenaza de violencia física que se inicia por un ser humano contra otro o por un grupo de seres humanos contra otro u otros con una finalidad que los que sufren la coacción modifiquen su comportamiento en función en función de los deseos del que violenta del que manda del que coacciona del que agrede de forma que para evitar males mayores me veo forzado a hacer lo que tú quieres y no lo que quiero yo fíjense que la definición exige violencia física o amenaza de violencia física no estamos hablando de una coacción interior etérea moral por grande que sea la coacción del pecado soy esclavo del pecado todo esto es una manera metafórica de hablar claro que una persona drogadicta o alcohólica es esclavo entre comillas del alcohol o de la droga y eso es un problema interior que tendrá que solucionar por otras vías como científicos sociales estamos hablando de una realidad radicalmente distinta del esclavo de verdad es decir es que tú haz esto y si no te doy cien azotes cha cha y entonces el otro lo hace violencia física significa que lo vean aquí me permite usted que le toque significa que tiene que haber contacto físico es decir que se le pega o amenaza de contacto físico es decir saco una pistola y digo oiga usted la bolsa o la vida o un navajón señorita deje usted ser violada o le mato o sea violencia física o amenaza de violencia física está claro eso es importante es importante como científicos sociales que sepamos que eso es la coacción si no hay violencia física o amenaza de violencia física no hay coacción en términos de economía y en términos de la definición de socialismo que estamos dando de acuerdo luego ha quedado muy claro el concepto de coacción y como exige violencia física y amenaza de violencia física y en segundo lugar bueno está claro lo digo en el libro la esta acción consistente en violentar físicamente a los demás para que hagan algo en contra de lo que ellos desean es una acción humana pero podríamos definirla como la acción anti-humana por excelencia porque lo que nos caracteriza al ser humano es nuestra capacidad de actuar libremente y si no podemos hacerlo porque nos coaccionan es una acción anti-humana todos entenderemos que la violencia es anti-humana bien a su vez la agresión o la coacción puede ser de dos tipos sistemática o institucional se le llama coacción sistemática o institucional o la llamada asistemática coacción asistemática o coacción ¿está bien? no institucional este segundo tipo la coacción asistemática o la coacción no institucional es la que tiene un carácter disperso arbitrario difícilmente previsible es la coacción por ejemplo del criminal de que va uno por la calle tiene mala suerte y lo atracan o lo violan puede ser que le cueste a uno la vida pero son casos aislados no organizados de hecho veremos que el mercado desarrolla sus propios mecanismos de prevención defensa represión y sanción de la coacción asistemática o no institucional en todo caso se distingue claramente de otra coacción que es la que vamos a llamar coacción sistemática o institucional ¿cuál es la coacción sistemática o institucional? esta es muchísimo más grave esta es la coacción del Estado esta es la coacción que da lugar a la definición de socialismo se caracteriza por ser altamente previsible repetitiva metódica organizada es una coacción organizada desde arriba por eso se llama sistemática e institucionalizada que no deja prácticamente ninguna posibilidad para evadirte de ella es esta coacción organizada repetitiva sistemática la que da lugar al socialismo para que ustedes visualicen la agresión o coacción asistemática es la del criminal he tenido mala suerte la bolsa o la vida o me violan la coacción sistemática repetitiva organizada visualicen ustedes la película Valkyria es un ejército de nazis que imponen por la fuerza o la película la lista de Schindler lo digo para que son dos extremos pero para que visualicen que diferencia hay entre la coacción o la agresión asistemática y la sistemática organizada y repetitiva bien es cierto que va a haber diferencias de grados pero la que focaliza la definición de socialismo que vamos a dar es la segunda la repetitiva la organizada etcétera la institucional bueno pues el jueves veremos como este segundo caso de coacción imposibilita el ejercicio de la función empresarial y bloquea el proceso espontáneo de mercado muchas gracias a todos hasta el próximo jueves gracias